Bueno, estamos en Hora Pico y ustedes saben que en nuestro programa siempre tenemos una conversación interesante con algún invitado y el de hoy pues promete una conversación además muy divertida porque él es actor, es comediante, lleva haciendo stand-up comedy muchos años, creo que de hecho es uno de los pioneros en nuestro país en hacer este tipo de comedia y hoy nos presenta una obra de teatro muy interesante donde todo es con susurros, Carlitos. Vamos a ver cómo nos va, un aplauso para Julio Escallón. Bienvenido. Adelante. ¿Cómo estás Julio? Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso raro? Lo de la presentación es raro cuando lo presentan a uno, qué cara tiene que hacer y demás. Sí, no, 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 pero es confortable para mí, como que me anuncian y me aplauden, entonces es lindo, es un momento lindo del día. Es un abrazo. Me gustaría que pasara más a menudo, como cuando voy a desayunar, cuando voy a... ¡Huevos! Y en este momento, bueno, lo podemos grabar y lo pones y cada vez que haya que hacer una entrada en la casa le das play, bienvenido. A mi autoestima permanente. Julio, es muy interesante lo que decíamos en la introducción es cierto porque, pues en Colombia se empezó a hablar de la stand-up comedy hace, ¿qué? ¿Unos 15, 18 años por ahí? Sí, pues yo empecé muy temprano porque yo vivía en Nueva York, entonces yo empecé haciéndolo allá y me paraba como en sitios de micrófono abierto y cuando llegué a, como que había una transición de la cuentería hacia el stand-up. Entonces, sí, mi estilo era bien particular, pero entró dentro. Y sigue siendo, ¿no? Sí, sí, yo creería. Creo que eso es como una clave para la gente que hace stand-up, como descubrir como su voz, que en principio precisamente todo el mundo tenía como una tendencia a hacerlo muy parecido a cierto personaje, como que estaba en boca total. ¿Está guayaba? Sí, ¿ah? Así es. Andrés López, podríamos decir. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Está guayaba? Uno cualquiera como Andrés López. Se sentía como la, sí, como el patrón, el patrón, pero creo que ahora ya hay comediantes con identidades muy fuertes, que creo que es lo clave. Pero esa identidad tuya que además tiene como un poco de clown, es bastante física, haces caras, te mueves, es bien particular tu estilo. ¿Eso lo aprendiste en Nueva York o eso era algo que venía contigo y en Nueva York simplemente te diste cuenta que te funcionaba muy bien al servicio del stand-up? ¿Cómo nació? Ese encontrar la voz de uno me parece siempre tan complejo. Sí, yo creo que son influencias y cosas que le llaman la atención a uno y pues la personalidad. Entonces está lo que uno va creando desde el colegio siendo el payaso del curso. Eso es rentable. Ya en el décimo colegio uno se va dando cuenta que está encontrando su estilo. ¿En esa época creías que ibas a vivir del humor, por ejemplo, que ibas a ser un comediante profesional? Sí, pues siempre supe que iba a ser como arte escénico y que iba a componer música. Yo compongo desde pequeño y todo. Pero sí, y creo que las influencias también. Me gustaba Richard Pryor, me gustaban unos rarísimos que se llaman Mitch Hepburn y todo eso. Y eso influyó y mi estilo tiene algo de abstracto y de absurdo. Entonces sí, hay que jugar con todo eso. Y después pues ya vino como la tele. Alguien me dio, de hecho, haciendo stand-up y por eso entré a televisión. ¿Quién fue ese alguien? Creo que fue Juana Uribe en una presentación de Antonio y de Julián que me invitaron para abrir y me llamaron. Juana Uribe, una de las mejores libretistas que tiene el país, hoy en día directiva del canal Caracol. Y pues que además, claro, entonces estabas abriéndole a Julián Arango y ahí ella te vio. Y te dijo, venga para acá. Exacto. Porque tú hiciste novelas también. Sí, igual yo venía a estudiar drama en Nueva York. Entonces, aparte de estar haciendo stand-up, entonces sí, como que ya tenía una formacióncita. Y un estilo particular también de actuar, incluso yo creería. Pero sí. Y cómo, claro, porque al servicio de tu stand-up, lo entiendo, es tu estilo, ya digamos que uno se conecta inmediatamente. Pero cuando eso está puesto al servicio de un personaje, que a veces también tiene, no tanto, más matizado, pero tiene un poco de eso, ¿cómo lo has hecho posible? Sí, yo tuve como dos escuelas de entrenamiento. Había una profesora rusa que desmentía la personalidad. Había que acabarla por completo y partir de un lienzo en blanco para poder crear a los personajes. Y tenía otra corriente de profesores en Nueva York, como Edward Morehouse, o incluso mi profesor acá, que ya se fue, que era Paco Barrero, un gran maestro, que decía que partía de la personalidad. Que de hecho, uno no podía ser más o menos de lo que uno es al final. Y era como colocar la personalidad en la situación del personaje. Entonces, sí, es inevitable al final que tengan los personajes con una dosis de las particularidades. Claro, y además uno que los hace también distintos e interesantes y que sea el personaje que hace Julio y no el que hace otro actor, ¿verdad? Exacto, exacto. Que tenga esas firmas. Y ahora vienes a presentarnos una obra de teatro muy interesante. Sí, súper pasito, súper pasito. ¿Y súper pasito es así todo el tiempo? Es todo el tiempo así. Eso tiene que ser un reto muy barraco. Es un reto actoral difícil porque para dar los matices y como cosas, usamos tonos a veces para los actores. Entonces, es un reto actoral. Claro. Total, porque obviamente pasa de todo en la obra, pero todo el tiempo es así. Entonces, en la primera temporada, bueno, la habíamos hecho en la maldita vanidad, de hecho ahí nació. Hicimos una temporada divina en la Casa del Teatro Nacional, en la que todo el mundo utilizaba audífonos. Pero en esta temporada estamos con Luna Baxter, que es una actriz maravillosa, en la Sala Mayolo de Casa Ensamble. Y es pequeñito. Más chiquito, es como 60, una forma de 60 personas. Tal cual, entonces amplificamos toda la sala y funciona perfecto. Obviamente los actores, Luna y yo, estamos microfoneados, pero entonces la gente entra como en esta experiencia muy particular y muy íntima con los actores de súper pasito. Es que no hay nada más contagioso que cuando una persona le habla a uno así. Porque no inmediatamente. Entonces, me imagino que en el teatro todo el mundo termina hablando así. Total. O sea, la gente sale comentando como... Como, esto es muy buena. Pero ¿por qué estamos hablando así? No se les quita como en... A una persona le duró dos días y medio. No, pues eso ya es patológico. Oye, ¿y por qué es que en este universo no se puede hablar duro? ¿Cuál es la historia detrás de súper pasito que se pueda contar sin que dañemos la sorpresa? Claro. Bueno, pues tú es origen en un lugar en donde no se podía hablar duro. Pero bueno, una vez escribió, o sea, ya se asumió la convención. Yo traté de encontrar la mejor historia dentro de este formato. Y bueno, es una pareja que algo fatal les ocurre si llegan a hablar no en susurro. Y ella se nota que está inquieta, como que es su último día de resistir esa condición y lo que todo esto implica. Entonces, mucha gente la vive... Y eso está como conteniéndola ahí todo el tiempo. Sí, mucha gente la vive por el lado como literal, el suspenso de todo lo que pasa, que es algo así muy Black Mirror o muy 1984, si la gente tiene esas referencias literarias de ciencia ficción. Pero la gente entiende como la metáfora, la metáfora que está implícita, que tiene que ver con las cosas que no nos decimos, el amor como un poco medido dentro de esta época y todo está como no dicho absolutamente del todo. También la exposición en la que estamos voluntaria e involuntariamente con las redes sociales y todo eso. Y que toda nuestra vida realmente está expuesta. Ellos están... Pues lo que queremos exponer de nuestra vida, que termina siendo como el lado más bonito... Exacto. O más inteligente o no a veces lo más crudo y lo más real. Es verdad. ¿Tiene que ver con eso? Tiene un poco que ver con eso. La gente al final comienza como a capturar como todas las connotaciones de la obra. Se me hace que el texto es muy sólido y los actores también tienen que estar muy bien para sostener como el guión emocional que hay en la obra. ¿Cuánto tiempo dura? Dura hora y diez minutos. Y después de eso ustedes van... ¡Aaah! ¿Gritan o no? No, de hecho hay un momento en la obra, pero no quiero anticipar eso. Pero sí, uno sale y es como... Tengo que gritar ahora. No, no me digas. No, no. No, creo que la obra dice mucho. Es muy elocuente dentro de ese formato tan particular. Y es muy novedoso. Y de hecho ahorita me comentó alguien que hay una cosa que se llama ASMR. Sí, sí, sí. Hay una cosa... Es un contenido que están haciendo los youtubers, instagramers, pero sobre todo los youtubers y es precisamente con sonidos. Mucho tiempo haciendo sonidos y cosas sin expresar palabras, pero que la gente tiene que entender qué quieren decir. Es una cosa bien compleja. Tal cual, yo no tenía ni idea. Pero es una cosa mundial y es un fenómeno mundial y tiene que ver con el sonido y como bajas frecuencias repetidas y arrugan algo. Son como soniditos. Y sí, creo que tiene relación. Creo que la obra no solo se mueve en las connotaciones del texto y de lo que pasa, sino además crea una sensación realmente, es como una experiencia. Yo siempre pienso que este tipo de propuestas nacen como de una necesidad, de pronto incluso de la humanidad que se ve reflejada en la persona que la escribió la obra, pero eso que él sintió pues es lo que sentimos muchos otros, ¿no? Como que estamos hiperconectados de alguna manera, siento yo. Es verdad. O sea, que es un mundo tan ruidoso que para que nos oigan necesitamos hablar pasitos. Es verdad. Creo que hay connotaciones, hay cosas que solo se pueden decir de cierta manera. Y en el momento en el que nos metemos por ahí, pues eso abre un mundo de expresividad. Siento que la obra en ese sentido es muy relevante. Hay gente que también la ha asociado también con estas filtraciones que han habido con claves de las redes sociales y con lo que pasó con la NSA en Estados Unidos. Todos los glicks y todo eso. Justo ahora, de hecho, nos invitaron a hacer un pitch a Guadalajara, donde estaban todos los grandes productores del mundo y pues la proyección de la obra es impresionante. Qué bueno. Julio, además, lleva muchos años haciendo un stand-up sobre el miedo, que creo que todavía mantiene, ¿verdad? Sí, sí. El nuevo stand-up se llama Terceris, que es el que voy a estrenar en la segunda fase del año. Pero sí, sin susto, ha sido como un clásico dentro de mi material de stand-up. Y lo hace también en inglés. A veces tiene presentaciones en inglés o en español. O en inglés o en español. Muy internacional. Sí, sí, sí. Lo de hacerlo en inglés también tiene su ciencita. Y es que no tiene que ver con traducir, porque creo que ese es el error que hace mucha gente y a veces se juzga de manera muy fuerte a un gringo tratando de hacer chistes en español y uno dice como, Dios mío, o sea, su humor. Porque lo toma muy literal, claro. Exacto. No tiene tanto que ver con... El material es bueno, sino que cada idioma tiene su cadencia. Creo que tiene mucho más que ver con eso. Cuando uno va a abordar otro idioma para hacer humor en particular, hay que encontrar como los beats, como la cadencia, va como en un lugar distinto. Porque es que además el humor tiene toda una ciencia, ¿no? Frase, frase, poncho. O sea, eso no es así nomás. Hay una estructura detrás que hace que uno explote en algún momento y que sea como una orquesta del público que lo está mirando. Tal cual. Tiene que ver muchísimo con eso. Está el material. O sea, que la orquesta en otro idioma es diferente a la orquesta de acá, digamos. Es como otro baile, es como bailar en inglés, en merengue, como que no va a funcionar. Y viceversa, acá llega el gringo y... No, le toca es encontrar como... Y tiene mucho que ver con la musicalidad del lenguaje. Qué rico, Julio. Pues gracias a nosotros, hagamos la invitación entonces a nuestros televidentes y a las diferentes audiencias para que sepan las coordenadas de dónde pueden ir a ver Super Pasito. Super Pasito. Bueno, estamos en... Si me escuchan, no creo que me escuchen. Bueno, los esperamos en esta obra particular con una gran actriz que es Luna Baxter y yo haciendo una obra en susurros. Super Pasito. Estamos en Casa Ensamble, en la Sala Mayolo, de miércoles a sábado a las 8 p.m. Nos quedan cuatro semanas, allá nos vemos. Muchísimas gracias. Muchos éxitos y mucha mierda. Muchas gracias. Eso es positivo. Para los que no saben, es muy positivo. Y como lo pude decir Pasito, entonces, porque siempre me toca decirlo y explicarlo. Pero aquí lo dije Pasito, entonces el que entendió, entendió. Claro, licenciada.